¿Cómo quitar los granos en Photoshop? Es muy sencillo, fíjate, una vez que tenés la foto abierta deberías venir y buscar tu grupo de herramientas correspondiente a lo que es retoque digital que son estas en principio, fíjate que dentro del grupo de herramientas hay una flechita abajo a la derecha que indica que hay herramientas ocultas con clic derecho las podés ver todas, si no te salen todas tenés que venir acá abajo que seguramente al lado de la lupa, donde yo tenía recién la banana tenés estos tres puntitos, clic derecho, editar barra de herramientas o bueno acá tocas editar barra de herramientas, restaurar y listo te aparecen todas acá mismo si no, donde yo tengo la banana haces clic y aparecen un montón de herramientas ocultas así que acá clic derecho y estas son las que nos van a importar ahora en principio vamos a ver esta primera que es Spot Heal in Brush Tool o pincel de corrector puntual en español, ahora lo tengo en inglés y vamos a hacer lo siguiente, vamos a acercarnos a la imagen vas a hacer, bueno, antes de que nada cada imagen va a ser necesario que puedas pensar que herramienta te sirve o cual no no todas siempre funcionan y para este caso te muestro dos métodos, el destructivo y el no destructivo en este caso es el método destructivo no significa que sea malo o peor que el otro, para nada esta herramienta funciona como un pincel entonces con clic derecho en la imagen, con la herramienta seleccionada obviamente tenés acceso a lo que es el panelcito de tamaño y dureza esto está buenísimo porque vos podrías decidir que tamaño es lo que querés como curar sería la palabra, ¿no? entonces si tu pincel es chico en relación al granito que querés sacar en este caso un pincho o un solo clic y restauró ese lugar si vos, mirá me voy a acercar un poquito más en este lugar que hay un granito con una especie de expansión como del área roja esta puedes hacer clic, mantener, pintar un pedazo, soltar y posiblemente te devuelve un buen resultado Photoshop no siempre esto va a ser así siempre depende de la imagen como te decía antes ya vas a ver otro ejemplo que te voy a mostrar y en este pedacito acá tenés dos posibilidades clic y arrastrar y pintar cosa que por ahí no recomiendo mucho porque según la imagen puede que no quede bien o la textura tal vez, así que toco CTRL Z entonces en vez de pintar así, desaforadamente tal vez lo que conviene en este caso es hacer clic derecho aumentar el tamaño del pincel ahí me gustó y ahora con un solo clic si lo resuelve Photoshop ahora bien, lo que es la dureza del pincel te va a ser de bastante utilidad porque si le doy el pincel muy duro vamos a hacer una pequeña prueba en otro lugar digamos que acá, clic voy a hacer un pequeño zoom puede llegar a empezar a notarse los bordes del límite del pincel donde dice clic entonces para que se combine mejor con la imagen allá por detrás lo mejor sería que vaya jugando un poco con la dureza yo creo que entre 60, 70, 80% anda bien así que yo lo dejo por ahí acá tengo sí un pequeño desafío voy a aumentar más el tamaño un poco más el tamaño listo y yo creo que esto va a andar bien un pequeño zoomer hacia atrás pincho un poquito arrastro apenitas y fíjate como restauro totalmente esto bien y ahí vas restaurando toda la imagen este método es el método destructivo que puede estar bueno si son pequeños cambios que estás haciendo ahora digamos que hiciste un cambio o un ajuste o quitaste un grano o un lunar inclusive y tal vez bueno no deberías haber hecho eso bueno deberías restaurarlo para restaurarlo estás un poco complicado con este método porque ya te digo es destructivo ¿qué significa destructivo? destructivo significa que una vez que hiciste la acción que hiciste guardaste o continuaste o cerraste el archivo o lo que sea el momento en el que quieras volver hacia atrás o tal vez pasaste 50 pasos de historia que es lo estándar en Photoshop o sea 50 veces de control Z lo que sería Photoshop no recuerda entonces como era la foto original y por más control Z que le des no vas a poder restaurar esa zona la imagen ahí en principio queda bien pero como te digo es destructivo así que yo no te recomiendo mucho trabajar así salvo que sea algún cambio muy sencillo y si te dedicas a lo que es el retoque digital así en este sentido puede que te pase como me pasó una vez a mí que empecé a quitar algunos detalles de la cara y me terminaron diciendo que esos detalles eran de nacimiento como si te dijera le quité un lunarcito que tenía porque venía como reacelerado con todo esto y bueno era parte de la persona y tuve que restaurarlo y la mejor forma fue con el método no destructivo así que lo que voy a hacer es abrir mi panel de historia me vengo hasta acá arriba de todo ahí está voy al momento en el que abrí la imagen por primera vez y lo que vamos a hacer es crear una capa nueva así que con el iconito acá abajo de crear capa nueva pimba acá tengo la capa nueva y de vuelta con mi herramienta pincel corrector puntual que es el primero el automático que te digo ¿por qué estoy usando este y no otro? porque la imagen bueno esa aplicación técnica te la dio al final porque ahí tenés que tener muy en cuenta cuál herramienta vas a usar y siguiendo la lógica que te voy a decir va a ser muy fácil para que te des cuenta ¿listo? bien entonces con esta capa de layer 1 por ahí te estoy topando la imagen bueno con layer 1 o capa 1 vacía activada y parado en ella te vas a venir acá arriba a este check que se llama en mi caso sample all layers que significa tomar en cuenta todas las capas ahora no me acuerdo en español como es pero este check de acá arriba puede que te aparezca así en modo texto o en modo icono para el caso es igual tiene que estar activo lo que hace es que cuando vos estás tratando de restaurar la imagen como estábamos haciendo recién todos esos cambios los va a dejar en una capa independiente y esa capa independiente va a ser la que contenga todo el resultado por lo tanto si te confundiste si querés restaurar si querés modificar si querés volver a hacerlo todo quedó fíjate en esta capa ¿ves? ahí está de forma no destructiva entonces en cualquier momento podés venir y arreglar cualquier cosita listo ahora sí a esto iba con qué herramienta es la que nos conviene usar porque yo acá tengo otra imagen que también podría utilizar esta herramienta pero el resultado no es el mismo fíjate acá va a usar la misma y no es el mismo para nada el resultado entonces ¿cuál es la lógica de todo esto? bueno hay una especie de lógica como digo yo lógica creativa lógica porque el programa usa las herramientas con cierto sentido y creatividad porque nosotros somos los creativos que decimos qué herramienta y cuándo y para saber eso la clave está en entender que las imágenes como también digo siempre toda imagen conlleva una responsabilidad como decía Ben Parker ¿no? pero de análisis porque en la imagen tenemos color también enfoque o desenfoque y luminosidad y la clave acá está en esas tres cosas en principio color porque la imagen va variando el color según cuánta luz le vaya dando o sea luminosidad segundo punto eso es bastante clave y lo otro es el enfoque porque eso te determina la textura en este caso la imagen tenemos que este pedazo esta parte de la cara está con buen enfoque luminosidad es bastante continua es decir que la luz no va cambiando mucho y acá abajo si bien hay un poco de desenfoque no importa tanto porque tenemos buena luminosidad o luminosidad continua como también un color medianamente continuo entonces esta herramienta que es automática la Spot Heal Enbrush Tool va a ser un buen trabajo yo ya sabía de antemano de que iba a poder trabajar bien con esa herramienta ahora con esta imagen que está acá fíjate que lo hacía recién el resultado no es el mismo de hecho se ve como una especie de desenfocado ¿por qué? y ojo yo esto lo sabía también justamente por lo que se da en la situación de luminosidad colores y también enfoque esta es diferente a esta así que nos toca pensar qué otra herramienta podemos usar y cómo sacarle provecho para eso te lo voy a enseñar en otro video así podés nada ver cuál es la que te conviene dale listo amigos suscríbete comenta compartila lo sabes no hace falta que te lo diga y nos vemos en el próximo video este y otro tanto más espero que te haya servido así que nada más hasta la próxima chau